Ahí está, hermano. Ahí está el 100% ya. Ok, ok. A ver, hermano, pues vamos empezándole. ¿Qué tal? Perfecto. Pues primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, hermano. Muchísimas gracias, corazón. No, no, no. ¿De qué? Gracias a ti por invitarme a tener esta charla y pues que la gente se entere un poquito de algunas cosas que probablemente no sepan. Y pues bueno, vamos a tener un tiempo aquí a gusto con ellos. Perfecto, hermano. Pues la primera pregunta que quisiera hacerte para entrar ya de lleno en materia es ¿por qué elegiste el fútbol habiendo tantas posibilidades de básquetbol, béisbol, fútbol americano o dedicarte a la escuela? ¿Por qué el fútbol específicamente? Mira, el fútbol para mí, mi pasión siempre desde niño. Me gustó el fútbol desde que tenía uso de razón. Mi mamá me platica que yo tenía un balón conmigo siempre. En mi casa andaba pateando. Siempre traía un balón conmigo. Entonces yo ya nací con ese don de que me gustó el fútbol. A los cinco años mi mamá es cuando me mete a un equipo y yo empiezo a jugar fútbol en un equipo de Culiacán que se llama La Guas, Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde ahí comencé a jugar fútbol hasta los 15 años, que es cuando comienza mi aventura, ¿no? Ok, perfecto. Tú eres de Culiacán, Sinaloa, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo soy nacido en Culiacán. Así es. ¿Y eres hijo único o tienes más hermanos? Tengo una hermana más chica que yo. Solamente somos dos. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ¿quién te metió esta pasión por el fútbol? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Quién fue? Fíjate que el fútbol viene por parte de mi mamá. Todos los hermanos de mi mamá siempre jugaron fútbol. Yo creo que de ahí viene mi don, se puede decir, o mi talento por el fútbol. Y mi mamá también de niña jugaba, ¿no? Jugaba en un equipo de fútbol femenil. Yo creo que antes no se daba mucho el fútbol, pero mi mamá jugaba en un equipo de fútbol. Yo creo que de ahí viene mi talento, los dones que Dios me dio para haber logrado lo que logré dentro del fútbol, ¿no? Para que la gente te conozca un poquito más, hermano, pues prácticamente les platico un poco acerca de Alberto Elvenado Medina. Fútbolista profesional, más de 15 años de carrera en primera división, Chivas, Pachuca, Puebla, Jaguares, Alebrijes, Coras, seleccionado nacional, mundialista, campeón con Chivas en el 2006. También fue, hermano, qué trayectoria tan impresionante tuviste, definitivamente una digna de admirar y digna de contar tu historia. Y mira, la pregunta que quiero hacerte ahorita en cuestión es, tú eres de Culiacán, Sinaloa, y Chivas está aquí en Guadalajara, México. ¿A qué edad llegaste a Chivas, a fuerzas básicas, y cómo le hiciste para llegar? Mira, como te comenté, yo desde los cinco años juego fútbol en Culiacán, yo no hice fuerzas básicas en Chivas, yo llegué a Chivas hasta los 15 años, pero yo en Culiacán desde los cinco años hasta los 15, fueron 10 años que yo estuve jugando partidos, fui seleccionado de la selección de Sinaloa, pues fui campeón en Toluca también jugando con la selección de Sinaloa, tuve algunos logros dentro de mi etapa en Culiacán, y a los 15 años, como te platico, fue cuando comienza mi aventura, fue cuando yo, mucha gente quizás no lo sepa, pero yo primeramente fui a México, a la Ciudad de México, al equipo de Cruz Azul, yo fui por un primo que estaba allá jugando, él me consiguió una prueba para yo poder ir a Cruz Azul y que me vieran jugar y decidir si me quedaba o no me quedaba. La verdad, a los 15 años, pues fue un poquito duro porque yo apenas acababa de entrar a la preparatoria, tenía dos meses nada más que había ingresado, y de repente me sale esta oportunidad, me dice mi primo, ¿sabes qué? Te conseguí una oportunidad en Cruz Azul, ¿cómo la ves? Este, ¿te vienes para acá o te quieres esperar? Y yo la verdad dije, no, yo no me espero, yo quiero ir, yo quería ser futbolista, desde niño yo le decía a mi mamá que algún día ella me iba a ver en la televisión, porque veíamos los partidos y la familia se juntaba a ver los clásicos, y yo le decía, algún día voy a estar ahí, algún día me vas a ver jugar ahí, y esa era mi motivación siempre, era un sueño que yo tenía, llegar a primera división y que mis padres me pudieran ver en tele. Entonces eso yo lo tenía dentro de mi cabeza siempre, todos los días, cada entrenamiento, cada partido, mi pensamiento era ese, yo algún día voy a estar ahí porque quiero que mis padres me vean jugar en primera división. Entonces a los 15 años no me la pensé dos veces, me fui a México, y bueno, la verdad fue duro, porque mis padres no tenían dinero para pagar el camión, el camión estaba caro para la Ciudad de México de Culiacán, entonces me fui con un amigo de mi primo, con el suegro precisamente, me fui en un tráiler, imagínate, me fui en un tráiler para allá, y yo llegué con mi primo, empecé a hacer pruebas, empecé a entrenar, estuve así siete meses a prueba, y a los siete meses me dijeron, ¿sabes qué? Ya vas a firmar, ya te vamos a firmar en tercera división en Cruz Azul, pero antes te vamos a llevar a la sub-20 y sub-17 para que entrenes con la selección y te foguees más y llegues mucho mejor preparado. Entonces empecé a entrenar con la sub-17, en ese entonces estaba el güero real, José Luis, encargado de la sub-17 y sub-20. Es cuando me ve jugar y pregunta por mí, entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues es un jugador de Culiacán, que ya lo vamos a firmar en tercera división en Cruz Azul, y él le dijo, pues ¿sabes qué? Diles que yo le ofrezco venir a Chivas, que si no quiere venir, yo lo firmo en tercera división llegando y le doy casa-club y le doy un dinero mensual. Entonces me preguntaron a mí, me dicen, ¿sabes qué? Pues el güero real dice que si quieres ir a Chivas, que si te interesa. Y pues yo no me la pensé dos veces, dije sí, por supuesto, y fue cuando yo llego a la ciudad de Guadalajara, viniendo del equipo de Cruz Azul. Pero yo nunca firmé nada con Cruz Azul, siempre estuve a prueba, y antes de firmar fue cuando José Luis Real me trajo al equipo de Chivas, ¿no? Pero estuviste siete meses a prueba con Cruz Azul. Siete meses me tenían en el Ajusco, allá en un cerro, en una casa-club, nada más entrenando, me daban comida y me daban mi mensualidad, que nada más me alcanzaba, pues para lo que eran mis cosas de baño, mi jabón, mi champú, y pues para algún taxi, de repente que salíamos a entrenar a otro lado. Pero así estuve durante siete meses entrenando, pero mira, gracias a Dios me salió la oportunidad de venir aquí a Chivas, José Luis Real me invitó, y pues muy agradecido con él de haberme traído aquí a la institución, que pues me dio la oportunidad de debutar y de crecer como futbolista. Oye, hermano, y en esos momentos, por ejemplo, en la casa-club de Cruz Azul, que no estabas firmado, que no estabas compitiendo, registrado en el equipo, que estabas, no sé, viviendo momentos de duda, de incertidumbre, de desesperación, pues ¿cómo lo superaste? ¿Cómo? ¿Mucha gente se hubiera regresado? Sí, conocí a varios compañeros que se regresaron, que no aguantaron. Yo creo que ahí es donde viene la parte del sacrificio. Yo creo que cuando tienes sacrificio, después viene la recompensa, y la recompensa es grande. Yo sacrifiqué el no ver a mi familia, el pasar noches de soledad, de repente, las primeras noches yo lloraba, lloraba porque extrañaba mucho a mi familia, a mis padres, y estando solo en un rancho, en el Ajusco, ahí en el DF, pues la verdad era duro, ¿no? Yo no sé cómo aguanté en ese momento, pero lo que sí sé es que era el sueño que yo tenía, siempre lo tenía en mi cabeza. Y siempre decía, yo quiero llegar a Primera División, yo quiero jugar en Primera División, y eso fue lo que me hizo aguantar, aguantar todas las noches, aguantar... De hecho, una Navidad la pasé en México porque no me dejaron ir a mi casa, Culiacán, y pasé Navidad fuera de mi familia. Entonces, eso fue duro para mí, pero al final creo que tuve la recompensa. Dios me premió con debutar, con cumplir mi sueño, y pues poco a poco fui logrando cosas, que fue ser campeón con Chivas, después jugar un Mundial, que también era uno de mis sueños, y pude ir a Sudáfrica 2010 también. Entonces, yo creo que ahí ese momento que estuve en la Ciudad de México a prueba, fue el momento crucial en mi carrera. El aguantar esos momentos, esas noches, yo creo que es el sacrificio que al final tuvo su recompensa. Sí, caray, porque muchísimos jóvenes lo están viviendo actualmente y deciden por rendirse, por regresarse, y pues no tienen los frutos de sus sacrificios, ¿no, hermano? Ahora, por ejemplo, llegas a los 15 años a Cruz Azul, ¿a qué edad llegas a Chivas? A los 16, ¿no? Llegué, estuve siete meses, todavía tenía 15 años, iba a cumplir 16, pero todavía llegué con los 15 cumplidos, y a los tres meses, creo, sí, a los dos meses cumplí 16 años. Y a los 17 años fue cuando me tocó debutar con Chivas. Estuve casi, yo creo que menos de un año en Fuerzas Básicas, cuando me toca debutar con Chivas. No inventes, o sea, prácticamente tu historia es un caso único y es excepcional. La verdad que sí, a mí todo me pasó rápido, mi proceso fue muy corto, porque yo no hice Fuerzas Básicas, mis Fuerzas Básicas fueron en Culiacán, en el equipo que me metió mi mamá desde los cinco años. Yo de los cinco años a los 15 años hice mis Fuerzas Básicas. Yo no tuve Fuerzas Básicas, yo creo que Dios me dio un talento, Dios me dio un talento de... Después me fui dando cuenta cuáles eran mis capacidades, que era la velocidad, el regate, el fintar, y bueno, de repente aparecía y también tenía gol. También me tocó hacer muchos goles en Chivas, pero mi talento era la velocidad y el regate, y yo eso siempre trataba de practicarlo en los entrenamientos y pulirlo, 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 para que me salieran en automático ya las jugadas, hermano. No, qué impresionante. Y quisiera preguntarte, ¿no? Hoy en día, con el proceso para debutar, que es muchísimo más complejo, que hay más categorías, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, tercera, segunda, ¿crees que a alguien le pudiera pasar lo que a ti te pasó de no hacer Fuerzas Básicas y llegar y debutar? Yo creo que sí. Yo creo que sí puede pasar, porque de repente un jugador puede tener un talento nato, un talento que ya Dios te da, pero si lo pulves, pues lo puedes mejorar. Pero yo creo que sí se puede dar. Yo creo que ha habido jugadores, así como yo, que no hacen Fuerzas Básicas, pero que son buenos jugadores y tienen talento y llegan a Primera División por su talento. Entonces yo creo que sí puede pasar. Hay edades, claro, hay edades en donde son las más convenientes. Yo creo que hacer Fuerzas Básicas de inicio, siete, ocho años, empezar a hacer Fuerzas Básicas te ayuda muchísimo. Yo creo que es lo ideal. Pero si llegas a los 16, a los 15, pero tienes talento, puedes debutar. Yo estuve nada más un año. Yo estuve en Tercera División, luego me suben rápidamente al Tapatío, a segunda. Estuve dos meses en Tapatío y rápidamente el técnico de Primera División me ve jugar y dice que se presenta a entrenar con Primera. Llega la semana y en la semana salgo a banca contra León y me toca debutar. O sea, todo fue un chispazo mi carrera futbolística, la verdad. Oye, hermano, y por ejemplo, ¿cómo asimilaste el cambio de vida tan rápido y cómo lo hiciste para no perder los pies de la tierra, que no te superara la parte de la fama, del dinero, de establecerte tu carrera en Chivas? Eso es una parte muy difícil que creo que ahora a muchos jugadores les puede pasar o le han pasado. Yo creo que rápidamente empiezan a ganar mucho dinero, empiezan a cobrar cantidades grandes, entonces te puedes desubicar un poquito, puedes salirte de foco. Yo creo que el foco es ser constante en Primera División. No es fácil debutar, pero es más difícil mantenerse, porque hay muchos que debutan y duran tres, cuatro partidos y de repente ya no los vuelves a ver en Primera División. Y dices, ¿por qué no lo vi? Pues si era un jugadorazo, tenía talento, pero ya no lo vuelves a ver. Entonces yo creo que les gana la parte de la constancia. Yo creo que te debes de enfocar, si ya debutaste, ahora te debes de enfocar en ser el mejor, en ser titular. Después de ser titular, tienes que ser el mejor centrador. Si en tu posición eres extremo, te tienes que enfocar en centrar bien, en poner pases de gol y en hacer goles. Yo creo que tienes que ir paso a paso y mejorar todas tus condiciones. Después que eres titular en un equipo, empezaste a hacer goles, empezaste a poner pases de gol, ¿cuál es el siguiente sueño? Ser seleccionado nacional, ir a la selección. Y para ir a la selección, ¿qué necesitas? Ser titular en tu equipo, ser protagonista en tu equipo para que te llamen a la selección. Esas fueron mis metas que me fui forjando yo poco a poco cuando debuté. Y gracias a Dios, pude ir cumpliendo mis sueños poco a poco. Y a muchos jugadores hoy en día, creo que se salen de foco, empiezan a pensar en otras cosas. Y pues el fútbol es de constancia. Si no le das y no intentas por mejorar y entrenar mejor cada día, el fútbol se acaba. Por lo que me dices, alcanzo a intuir una cosa, pero quiero que me lo digas tú, hermano. ¿Realmente qué te motivaba al principio de tu carrera? ¿La parte económica o la parte de trascender como futbolista? Primeramente, bueno, las dos cosas son muy importantes, pero primeramente lo que me pasaba por la cabeza era debutar en Primera División para que mis padres me pudieran ver ahí y yo poder ayudar a mis padres económicamente. Yo decía, si llego a Primera División, obviamente si soy el mejor, voy a ganar mucho dinero y voy a poder ayudar a mis padres. Siempre esa fue mi mentalidad, ayudar a mis padres, ayudar a mis padres. Yo creo que eso me ayudó mucho o Dios me ayudó mucho al yo hacer eso. Porque si tú dejas de ayudar a tus padres, yo pienso que Dios te deja de ayudar. Eso es lo que yo pienso y es la mentalidad que yo tenía. Entonces, yo digo que si siempre ayudas a tus padres, siempre los tienes ahí, Dios te premia y Dios te ayuda. Y la otra parte, pues yo cuando debuté, después me propuse ser titular y para ser titular tenía que entrenar mejor. Yo cada entrenamiento practicaba mis fintas, practicaba mis regates, pero los hacía el fin de semana en la cancha. Porque muchos pueden entrenar y pueden practicar, pero el fin de semana ya no lo hacen en la cancha. Entonces, yo lo que hacía, lo que practicaba en los entrenamientos, lo hacía en la cancha. Y eso era lo que tenía trascendencia. Ahora, tú tienes un juego impresionante. Yo creo que eres de los últimos juguetes aquí en México que brindaban espectáculo dentro del campo, que no era tan robotizado y sistematizado el juego. Verte jugar era un espectáculo. Las gambetas, las fintas, las bicicletas, los recortes. A mí nunca se me va a olvidar cómo le quebraste la cadera con todo el respeto del mundo a mi compadre Eduardo Rergis. Ay, no. Estuvo muy fuerte porque se paró mal, pero lo destrozaste por un recorte muy cabrón. Ahora, hermano, ¿cómo le hacías para realmente llegar a esos niveles? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento le dedicabas a los burles? Mira, nosotros entrenábamos casi siempre, casi toda mi etapa en Chivas, siempre eran dos horas y media, tres horas cuando se alargaba un poquito, pero siempre eran dos horas bien. De repente era media hora de físico, con el preparador físico ahí, intermitencia, trabajo aeróbico, después nos íbamos a cancha con el entrenador y al final, al final yo, no todos los días, pero ponle que tres veces a la semana me quedaba practicando un poquito ahí mis fintas. Me quedaba practicando las bicicletas, que a mí me encantaba hacer bicicletas. Yo siento que la bicicleta es infalible. Cuando tú haces una bicicleta, el rival no sabe para dónde vas a salir y tú ya sabes para dónde vas a salir, pero el rival no. Entonces, yo practicaba mucho la bicicleta, la bicicleta, el recorte. Yo siempre decía, cada que voy a mandar un centro siempre tengo que amagar antes, porque si vas y el rival siempre va a estirar la pierna, entonces yo siempre amagaba, amagaba, recortaba. De repente los entrenadores me regañaban, hasta mis compañeros, porque me decían, oye, ¿sabes qué? Recortas y recortas y pues yo estoy esperando al centro. Pero pues yo les decía, ¿sabes qué? Es mi manera de jugar, es mi estilo y a mí me gustaba, me gustaba de repente burlarme al rival, me gustaba hacer fintas, regates, lo que ahora lo veo poco ya en el fútbol. Ya ahora pocos jugadores hacen eso, no sé por qué no lo hacen, no sé si los entrenadores ya se los piden o los entrenadores les gusta ya que seas más práctico, se puede decir, que recibas el balón y centres. Entonces ya ahorita los jugadores no hacen eso, no hacen fintas, no hacen bicicletas, no hacen regates, no recortan. Y yo digo, ¿por qué no? Si es lo bonito del fútbol, yo creo que a la gente le gusta ver eso, le gusta ver espectáculo en el estadio. Claro, claro, o sea, de verdad, o sea, por eso vemos que en tu caso, el venado medina espectáculo brutal, Neymar, Cristiano, Ronaldinho, era gente que levantaba la grada y que todos decían, guau, o sea, qué felicidad me da ver jugar a esta persona, porque el fútbol es un espectáculo y hoy en día ver todo tan táctico y todo tan práctico pues se vuelve hasta aburrido, hermano. Ahora, quisiera preguntarte, tu estilo de juego a muchos entrenadores no les gusta actualmente, como tú dijiste, ¿sabes qué? Quiero que sea más práctico, más sencillo. ¿A ti te llegó a pasar mucho eso o cómo lo superabas, por ejemplo? Sí, sí me llegó a pasar que no me gusta decir nombres, pero sí hubo técnicos que no les gustaba que recortara, no les gustaba mucho que hiciera fintas, que me tardara tanto con el balón en los pies. A algunos técnicos les gusta mucho que seas práctico, a algunos técnicos les gusta que juegues a dos toques, para y toca, para y toca, si tienes mano a mano sí encara, pero a mí me gustaba recortar, hacer bicicletas, de repente pararme con el balón y mover el pie, o sea, me gustaba hacer eso porque yo siento que la afición también participa en los partidos. Yo sé que los que hacemos el trabajo somos los jugadores y pues tienes, de repente tienes que ser práctico, pero a mí, a mí me gustaba ser diferente, a mí me gustaba que la gente me viera y me aplaudiera, que la gente fuera al estadio y viera algo más que fútbol, un espectáculo, que se riera, que dijera, mira cómo lo recortó y cómo lo dejó tirado. Esa jugada que me platicas de Rergis, que le mando un saludo, es un gran amigo, gran compañero, pero esa jugada la tengo bien marcada porque yo no quise lesionarlo, simplemente yo agarré el balón, recuerdo bien esa jugada y recorto como si fuera a mandar el centro con izquierda, pero lo vuelvo a recortar otra vez hacia la banda y es donde él quiere girar para volver a correr hacia la banda y es donde se lastima la rodilla. entonces es una jugada que muchos aficionados me dicen oye cuando le lastimaste la rodilla a Rergis la verdad yo no se la quise lastimar pero mi estilo de juego y el que yo recortaba y recortaba hizo que le pasara eso a mi compañero Rergis. A ver hermano, si yo soy un chavo de fuerzas básicas actualmente, tengo 16, 17 años, estoy en la sub-17 y tengo un estilo muy similar al tuyo, igualito, me gusta el recorte, las gambetas y todo eso y llega el entrenador y me dice a ver Fer, yo quiero que tú seas más práctico y sencillo, ¿qué haces ahí hermano? ¿qué haces ahí con esa encrucijada o esa duda? Es decir, siento que me están reteniendo, que me están como estancando con mi estilo de juego, no puedo explotar pero si no hago lo que el entrenador me dice, me van a correr, ¿qué haces en esos casos? Es difícil porque cuando cuando no has debutado y cuando no has logrado cosas, es muy difícil que tú puedas decir que no a un entrenador porque en ese momento no te da la oportunidad de debutar y te puedes quedar ahí en el llamerito, te puedes quedar ahí nada más solamente porque el técnico te pidió algo y tú no quisiste cambiarlo. Cuando ya debutaste y ya tienes un nombre, tú puedes seguir, yo gracias a Dios me tocó que el entrenador que me debutó le encantaba las cintas, le encantaba la velocidad, le encantaba que encararan por las bandas y eso es lo que yo hacía entonces me tocó suerte de que al entrenador le gustaba mi estilo de juego y pues me tocó debutar y después pues yo seguía haciendo las cosas como me gustaban y gracias a Dios se me dio. Con algunos técnicos no les gustaba pero yo ya tenía un nombre entonces yo seguía jugando yo seguía manteniendo mi estilo pero si eres un chavo sí recomiendo yo que puedas seguir un poquito la orden del técnico tratar de combinarlo un poquito tratar de decirle sí profe está bien voy a tratar de ser más práctico de repente tienes una o dos toques toca pero cuando tengas mano a mano sí encarar y mostrar de lo que eres capaz pero de tres cuartos de cancha para adelante porque algunos se ponen a encarar en media cancha o en zona defensiva en zona de peligro y es cuando los técnicos de repente pues no les gusta mucho pero sí yo recomiendo que pues sí de repente sí puedas hacer un poquito de caso pero sí mantengas tu estilo mantengas tu estilo donde puedas explotar lo que es en tres cuartos para adelante oye hermano actualmente tú tienes hijos tengo tres hijos uno de seis años uno de once y uno de catorce años tengo tres ¿alguno de ellos juega fútbol? los tres juegan fútbol en Chivas ahí los tengo en la escuelita el más grande pues ya está en selectivo le falta un brinquito para pasar a básicas pero bueno están ahí entrenando y pues yo como padre trato de aconsejarlos yo creo que no ¿cómo te podría explicar? uno quisiera que fueran mejor que tú pero yo trato de decirles lo que yo hice dentro de la cancha cómo entrenaba lo que yo hice para llegar a primera división y pues a mis hijos ahí los tengo ahí los tengo todos los días diciéndoles pero bueno ojalá puedan llegar a primera división y si no es así pues igual no pasa nada yo les digo inténtenlo den todo de sí cuídense sean disciplinados y pues Dios dirá si van a debutar o no pero ahí los tengo en la escuelita de Chivas ¿no? ok perfecto y si llega un padre y te pregunta oye Alberto ¿cuál es la mejor edad para meter a mi hijo a fuerzas básicas? ¿qué edad le dirías? yo le diría a los 5 o 6 años si yo yo a mi hijo tiene 6 años y ya tiene un año en fuerzas básicas yo lo metí porque sé que las fuerzas básicas este forjan muchísimo al jugador yo no las hice porque yo no tuve la se puede decir yo soy de Culiacán yo venía de una familia humilde no tenía las posibilidades de poder este viajar a Guadalajara y que me pudieran meter a Chivas a unas fuerzas básicas yo mis fuerzas básicas las hice en un equipo de Culiacán y así me tocó pero yo a mis hijos y a los padres que tengan hijos y tengan las posibilidades de poder meter a sus hijos a fuerzas básicas que los metan desde los 5, 6 años 7 años es muy buena edad para que empiecen a hacer las fuerzas básicas tú sabes que el ambiente del fútbol es un ambiente muy pesado porque es de alto rendimiento la exigencia siempre es al máximo al tope en los entrenamientos en los partidos un ambiente muy emocional se viven muchas emociones dentro del fútbol no crees por ejemplo que si metes a tu hijo a los 5, 6 años llega un momento a los 13, 14 que emocionalmente se queme puede ser puede ser que suceda pero no lo veo así porque conozco muchos compañeros que hicieron fuerzas básicas en Chivas y debutaron debutaron y son seleccionados nacionales y hicieron lo que quisieron dentro del fútbol yo creo que ayudan mucho las fuerzas básicas ayudan bastante puede ser que uno u otro jugador se queme de tanta exigencia como lo dices tú de tantos partidos de tantos entrenamientos todos los días puede ser que si suceda pero ahí es yo creo que ahí entra la parte del padre el consejo que le des a tu hijo y las ambiciones que tú les vayas dando a los niños que les vayas creando un sueño un sueño que ellos tengan siempre en la cabeza porque como yo digo yo el sueño que tenía era jugar en primera división yo decía yo voy a jugar en primera división porque quiero que mis padres me vean en la televisión a lo mejor suena raro suena chistoso pero era lo que yo pensaba todos los días y cuando me cansaba cuando dormí en las noches y extrañaba a mi familia volví a pensar en el sueño y decía no yo tengo que llegar a primera división si me regreso a Culiacán ya no voy a debutar y yo no soy bueno para estudiar no sé qué vaya a hacer entonces yo dije yo soy bueno para jugar fútbol y mi sueño es jugar en primera división y eso lo tenía siempre aquí entonces a los niños siempre les debes de decir cuál es su sueño cuál es tu sueño no pues yo quiero jugar en el Real Madrid ok para jugar en el Real Madrid primero tienes que jugar en Chivas y tienes que debutar y ser el mejor y ser seleccionado nacional mexicano y después te puedes ir al Real Madrid o sea tú tienes que hablar con tu hijo y decirle sus sueños que te platiquen sus sueños y decirles cómo lo pueden lograr perfectísimo perfectísimo qué buena respuesta hermano y ahora por ejemplo un chavo de 17 18 19 años que no tiene experiencia en fuerzas básicas se ha dedicado al puro barrio al fútbol amateur ¿crees que tenga posibilidades de integrarse un equipo de fuerzas básicas a los 17 18 19 años claro por supuesto que sí hay una frase que dice nunca es tarde y yo creo mucho en eso porque conozco compañeros que siempre estuvieron entrenando entrenando y de repente no les daban la oportunidad no les daban la oportunidad y ellos seguían 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 persistencia persistencia y les tocó debutar a los 21 22 años que es una edad se puede decir ahorita en la actualidad ya tarde para debutar porque ahorita debutan 18 años 19 años 20 años ya 22 23 ahorita se supone que es tarde ya para debutar pero yo conozco compañeros que les tocó debutar después que esperaron mucho tiempo y estuvieron persistiendo persistiendo y al final fueron seleccionados fueron seleccionados nacionales titulares con chivas y bueno este Johnny Magallón te puedo dar un nombre porque me atrevo a decirlo Johnny Magallón estuvo mucho tiempo en el tapatío entrenando entrenando un jugador profesional disciplinado iba a Ocotlán regresaba sacrificaba muchas cosas y de repente no le tocaba debutar y pasaba ni debutaba a otro y no le tocaba hasta que le dan la oportunidad debuta es titular indiscutible y va a la selección nacional y es titular indiscutible en la selección nacional entonces es un ejemplo de que nunca es tarde para debutar en primera división yo creo que esto es inspiración motivación pura para algunos chavos que estarán escuchando esta entrevista que dicen Dios mío santo pues no es tarde y si Alberto el Venado Medina me lo está diciendo pues quién mejor que él para creerle esto es motivación pura hermano definitivamente pero a esos chavos que van a hacer pruebas a los clubes pues tienen que llegar capacitados tienen que llegar con el nivel lo más alto posible para que los vean si hay muchos jugadores que se les dice pues son son jugadores de calle de barrio que juegan bien y son talentosos pero como lo mencionas tú llegan a un equipo a fuerzas básicas y ya no dan lo que daban este jugando en su cuadra o con el equipo de del barrio entonces yo creo que ahí viene la parte emocional la presión es diferente jugar no es no es lo mismo jugar en la calle con tus amigos que jugar en un partido allá de chivas este con gente con público con tu entrenador con tus demás compañeros viéndote yo creo que la presión a veces te gana entonces si no estás preparado emocionalmente no puedes jugar en primera división como decía Ricardo Lavolpe este sin presión juega mi abuelita entonces este para jugar en primera división tienes que manejar muy bien la presión y jugar con público jugar con gente debes de saber controlar ese miedo para poder desarrollar tus capacidades dentro de la cancha porque tú puedes entrenar muy bien hacer fintas hacer bicicletas ser el mejor en el entrenamiento pero te meten el fin de semana y no tocas el balón entonces son cosas que también juegan este la mente debes de estar preparado de acá de la mente para poder desarrollar toda tu capacidad estando donde estés con gente sin gente con público sin público tienes que saber jugar con presión hermano ¿cuál fue el momento más difícil de tu carrera futbolística y cómo lo superaste? el momento más difícil de mi carrera sin duda sin titubear es mi lesión la lesión que tuve en el 2003 jugando contra Irapuato jornada doble un miércoles por la noche una jugada con el jugador Víctor García Reza de Irapuato que me hace una entrada y me rompe toda la rodilla hermano entonces ese momento fue para mí cuando llega el doctor Rafa Ortega y me empieza a revisar la rodilla y me dice la tienes destrozada vamos a vamos a te tienen que operar pero veo que la rodilla la tienes este destrozada entonces ese momento fue dije ya no voy a volver a primera división se acabó mi carrera entonces este fue el momento más doloroso más triste pero mis padres este toda mi familia este mi novia en ese momento que ahora es mi esposa me ayudaron mucho para para sacar para para estar fuerte de acá y no caerme y recuperarme y volver a cumplir todos los sueños que tenía por delante no ah se me puso chinita la piel este con lo que me comentas hermano quisiera preguntarte ahorita que hablas de tu esposa sabemos que en el medio del fútbol o en cualquier medio independientemente cualquier medio tu pareja sea hombre sea mujer una pareja o te motiva o te desmotiva te construye o te destruye ¿no? exactamente te distrae o te enfoca claro ¿qué cualidades viste en ella para decidir quiero construir mi carrera futbolística de la mano de esta persona? pues lo primero que vi en ella pues sin duda fue su belleza porque me gustó me gustó mucho todo empieza por el físico este me encantaron sus ojos este su cuerpo y ya después cuando la conocí pues me enamoré porque su honestidad su lealtad hacia mí este me impresionó y la prueba más más fuerte fue mi lesión porque yo empecé a andar con ella hermano y al a los tres días me sucede la lesión entonces ella estuvo conmigo todo el proceso todos los siete meses que yo estuve en cama ella estuvo ahí este alentándome este al pie del cañón y yo creo que eso hizo una fuerza una conexión muy fuerte con la que ahora es mi esposa en ese momento éramos novios pero de ahí para adelante ella me mostró su lealtad hacia mí los consejos que me daba me alentaba y me decía que yo era el mejor que me tenía que recuperar porque yo tenía que cumplir los sueños que tenía y eso la verdad que me encantó me encantó y me enamoré y ahorita es mi esposa y tengo muchos años ya con ella de casado y me sigue ayudando porque pues es una una mujer muy inteligente que aparte pues de darme amor este me da muchos consejos también sobre cómo manejar este mi vida este pues mi dinero o sea me da consejos entonces me ha ayudado mucho hermano yo creo que es una parte fundamental la pareja y todo lo contrario hay de repente algunas mujeres pues que también te sacan de foco este te hacen hacer otras cosas y es cuando tu carrera también puede venir a la baja es que definitivamente yo creo que cualquier persona está contigo en los momentos de luz pero poca gente está contigo en los momentos de oscuridad y es ahí donde se demuestra la lealtad la fidelidad y realmente el compromiso con la relación o sea definitivamente y qué chingón que te haya sacado la lotería hermano con tu esposa sí hermano gracias a dios como lo mencionas tú ella fácilmente cuando me lastimé me pudo haber dejado o se pudo haber ido de mi lado pero pues en ese momento ella estuvo conmigo y se quedó al pie del cañón y pues yo creo que eso hizo mucha fuerza en la relación ahora hermano ¿quién fue el entrenador que más te marcó como profesionista? ¿cómo profesionista? Profesionista mira yo tengo este uno pues que es el Chepo de la Torre porque con él yo creo que fue el mejor torneo que tuve con Chivas hice ocho goles y fuimos campeones en el 2006 fue la mejor temporada que tuve puse pases de gol hice ocho goles fui campeón fui titular indiscutible con él y pues era un entrenador muy intenso muy profesional muy dedicado pero yo creo que yo creo que lo mismo lo mismo como era su carácter yo creo que fue que a mí me tuvo siempre al 100% entrenando al 100% jugando al 100% este le debo mucho a Chepo de la Torre y otro entrenador que te puedo decir que aprendí mucho de fútbol fue Ricardo Antonio Lavolpe ahí lo tuve con selección nacional nada más nunca me tocó estar con él en ningún equipo pero estuve con él en selección nacional y para conceptos deportivos para opciones variantes dentro de la cancha Ricardo Lavolpe sin duda fue con el que más aprendí y por ejemplo el Chepo que hacía para sacar tu máximo potencial como jugador que hacía que te decía por ejemplo es una palabra solamente exigencia exigirte al máximo dar ser la mejor versión de ti eso me decía el Chepo yo quiero ver la mejor versión del venado si el venado es rápido quiero que sea el más rápido del fútbol mexicano si el venado es gambetero quiero que sea el mejor gambetero del fútbol mexicano si el venado tiene gol quiero que haga gol si tiene centro de gol quiero que ponga centros de gol entonces cada entrenamiento me lo decía cada entrenamiento me lo decía tienes que centrar bien de 10 centros 8 tienes que tirar bien entonces esa exigencia a mí me mantuvo siempre como navajita hermano perfecto perfecto y como persona ¿quién fue el que más te marcó te ayudó como entrenador? como persona igual el Chepo de la Torre era una gran persona te puedo decir también Benjamín Galindo el maestro Galindo que como jugador lo tuve de hecho entré por él una vez cuando debuté contra León entro por Benjamín Galindo en mi debut entonces después lo tuve como técnico y es una gran persona un gran ser humano y una persona que te da buenos consejos consejos de disciplina de cómo cuidarte de la parte deportiva de estirar él me él me dio ese consejo y nunca se me olvida siempre estira después de los entrenamientos y nunca te vas a lesionar lo que muchísimos muchísimos no hacen no hacen hoy en día no puede ser son consejos que son detalles pero al final te dejan hermano siempre estira y no te vas a lesionar yo si me tocó lesionarme la verdad si yo hubiera seguido su consejo la verdad al pie del cañón quizás me hubiera lesionado menos pero yo de repente acababa el entrenamiento y me iba al gimnasio o me iba a bañar o no estiraba entonces eso de repente me pasaba factura pero cuando cuando lo hice cuando seguí su consejo prevení muchas lesiones te pregunto y quiero que me seas honesto al 100% llegaste a ser tu mejor versión como futbolista o pudiste haber dado un poquito más yo creo que pude haber dado más yo creo que siempre se puede dar más yo creo que me faltó tiempo este más tiempo no creo que más disciplina más se puede decir exigirme todos los días en cada entrenamiento yo creo que me faltó esa parte exigirme al 100% siempre en cada entrenamiento quizás hubo hubo momentos de mi carrera en donde yo se puede decir que me conformé un poquito porque logré ser campeón con Chivas logré estar en el mundial de Sudáfrica 2010 regresando del mundial empecé un nivel y luego bajé un poquito creo que me conformé creo que dejé de exigirme al 100% pero yo creo que sí sí pude haber dado más pero yo creo que sí llegué a ser una versión no sé si la mejor pero una versión muy buena del Venado Medina en una etapa de mi carrera por ejemplo en el 2006 que mencionas que fue tu mejor tu mejor año tu mejor temporada futbolística ¿qué hiciste diferente? lo que te comenté entrenaba al 100% descansaba al 100% me cuidaba al 100% estiraba al 100% yo creo que esa parte es muy importante hacer todo al 100% porque en algunos momentos como te repito no llegué a hacer las cosas de esa manera y me pasó factura me lastimaba no tenía la velocidad que yo tuve en esa temporada en el 2006 la velocidad uno puede tener el talento de la velocidad pero si la dejas de trabajar baja la velocidad baja y deja de ser la que en su momento fue la mejor entonces yo creo que me descuidé en esos aspectos y dejé de tener las habilidades al 100% como yo las tenía se me vienen tantas preguntas a la cabeza tantos temas ya nos quedan prácticamente 10 minutos por trabajar por entrevistar estoy pensando en los entrenamientos hermano no hermano pregúntame no pasa nada aquí tenemos tiempo y si la gente pues le gusta le gusta esta charla yo creo que no hay problema podemos seguir un poquito más va que va a ver en el mundo del fútbol profesional en primera división es un ambiente completamente diferente a fuerzas básicas muchísimo más diferente tú lo has vivido tú me lo has comentado por ejemplo siempre te llevaste al 100% de bien con tus compañeros o había con quienes no te llevabas tan bien y cómo le hacían para bueno que no se destruyera el grupo todo algunos éramos como tú lo mencionas algunos éramos amigos y otros éramos compañeros de profesión porque es muy difícil que te lleves bien con todo mundo en toda tu carrera futbolística siempre siempre hay jugadores que que pues no eres afín con ellos a lo mejor a él no le gustaba mi forma de ser y viceversa ¿no? entonces lo que lo que hacíamos nosotros como equipo siempre nos nos enfocamos en el fin común que teníamos todos que en ese momento te voy a dar un ejemplo en el 2006 en el campeonato todos sabíamos que todos queríamos ser campeón y que el fin común era levantar la copa levantar la onceava dar la onceava estrella a Chivas muchos no nos llevábamos bien te lo puedo decir no nos caíamos bien algunos pero el fin común era el mismo y dentro de la cancha se reflejaba todos nos matábamos si un compañero no me caía bien pero yo corría por él si a él le pasaban yo iba y le ayudaba entonces eso al final nos ayudó bastante pero sabíamos que fuera de la cancha pues ya cada quien traía su forma de ser sus diferencias pero lo dejábamos a un lado cuando entrábamos en la cancha todos éramos hermanos perfecto ahí te van las últimas tres preguntas hermano y la primera de ellas es a ver cuáles fueron los valores que más te dejó el deporte que hoy en día llevas como persona este la lealtad creo que la lealtad hacia el compañero es muy importante hay una palabra también el hambre el hambre de ser el hambre de crecer yo creo que eso me ayudó mucho al principio de mi carrera porque sin hambre no llegas es una es una palabra muy trillada dentro del fútbol pero muchos dicen ese jugador no tenía hambre y por eso no llegó entonces esa palabra a mí me ayudó mucho al principio el tener hambre de crecer de ser alguien de marcar una historia dentro del fútbol yo creo que esas dos palabras son las que a mí me forjaron y la perseverancia hermano ok ok ahorita por ejemplo con los chavos hoy en día que ya a los 13 14 años ya traen el iPhone 11 o el iPhone 15 que todavía no existe ya lo tienen llegan a los 17 años con BMW con Mercedes que prácticamente están rodeados de lujos materiales creo que no les hace falta hambre económica pero si les hace falta hambre de trascendencia ¿no? exactamente yo creo que esos detalles el traer un buen carro a los 15 años de repente dejas dejas de tener ya un sueño un objetivo para mí cuando yo este antes de debutar para mí el traer un buen carro era un sueño era un sueño enorme el traer un buen carro entonces hoy en día si ya un chavo de 14 años 15 años ya trae un Mercedes ya trae un BMW es muy difícil que pueda tener esa hambre que mencionas esa hambre de crecer de ser no por el dinero sino por ti de marcar una historia de tener un nombre de que digan el venado Medina que no digan el que traía un BMW sino el que hacía goles el que tiraba centros de gol el que gambeteaba el que tenía una velocidad muy buena dentro de la cancha yo creo que el que fue un mundial el que fue a Sudáfrica yo creo que esa hambre de ser de trascender es la que hoy en día de repente le falta a los chavos ¿cuáles serían los tres mejores consejos que le pudieras dar a un chavo que quiere llegar a ser futbolista profesional? primeramente que se pregunten cuál es su sueño el sueño es muy importante qué sueño tienes y qué tienes que hacer para lograrlo y que siempre lo tengan en la mente cuando se cansen cuando digan no puedo más cuando extrañen a su familia si son de fuera cuando tengan novia y la extrañen recuerden siempre el sueño cuál es su sueño llegar a primera división jugar en el Real Madrid ser seleccionado nacional mexicano cuál es su sueño pregúntense cuál es su sueño y ese no se lo borren de la cabeza y cada que tengan una adversidad recuerden ese sueño y eso los va a llevar a lograrlo cuando tú tienes un sueño y lo deseas lo deseas lo deseas Dios y el universo hacen todo lo demás así de fácil qué bárbaro hermano me estás motivando ya me quiero entrar ahorita a la azotea ya vete a correr hermano ahorita a hacer gambetas a hacer bicicletas ¿y qué consejo le darías a los padres de familia para sus hijos que son futbolistas? que los apoyen es una palabra muy muy este indispensable el apoyo porque muchos padres quieren que su hijo sea abogado quieren que su hijo sea un ingeniero este y piensan que el fútbol no te da de comer yo he escuchado mucho eso hijo este el fútbol no te va a dar de comer y yo digo ¿cómo no te va a dar de comer? o sea si al fútbol tú le das el fútbol da lo que no te da cualquier trabajo hermano yo te lo digo yo no estudié yo terminé la secundaria en la preparatoria no la terminé me fui a la aventura fui futbolista y el fútbol me dio mucho dinero sin ser sin agrandarme ni mucho menos pero quiero decirle a esos padres que apoyen a sus hijos si a sus hijos les gusta el fútbol apóyenlo apóyenlos porque el fútbol el fútbol da mucho y es un deporte que te da mucha disciplina y te hace te hace ser un gran ser humano a la larga la mejor escuela la mejor plataforma educativa que existe en el mundo y debato contra quien tenga que debatir es el deporte sin duda el deporte el deporte este te hace estar enfocado en un sueño y te hace no estarte no estar pensando en otras cosas hermano en en irte a la calle en irte a la fiesta en irte con tus amigos de la esquina a a a pensar cosas que no debes de pensar yo creo que el deporte te tiene enfocado en un sueño y en sueños en sueños hermosos que son como no sabes lo que es que la gente grite un gol tuyo dentro de la cancha en un estadio lleno esas esas sensaciones es indescriptible es una emoción que se te enchina la piel se te paran todos los pelos de la nuca es un es una sensación que no se puede describir hermanos es lo mejor que hay cuando anotas un gol y el balón entra en la red y la gente grita y tú corres a festejar es lo mejor que hay en la vida que chulada de entrevista hermano muchísimas gracias te quiero compartir este de nueva cuenta mi frase favorita te lo dije la vez pasada cuando nos vimos todos los excesos en la vida son malos excepto uno ser agradecido y de corazón te agradezco muchísimo tu tiempo tu apertura tus consejos hermano muchísimas gracias gracias a ti por invitarme y por y porque la gente se entere o que la gente escuche estos consejos espero les ayuden a lo mejor no soy no soy un motivador ni un psicólogo pero pero la experiencia que tuve dentro del fútbol y de cómo llegué a primera división creo que puede ser una motivación para un chavo ahorita que que pueda estar viendo esta entrevista hermano te mando un fuertísimo abrazo que dios te bendiga nos vemos pronto cabrón hermano no me preguntaste de Hexatlón a Estados Unidos pero si quieres la dejamos para luego esa es la segunda entrevista ah ok segunda etapa entonces ten al pendiente porque viene la etapa de Hexatlón a Estados Unidos que esa experiencia yo creo que la puedo comparar con el campeonato del 2006 nomás para que para que sepas la sensación que sentí cuando levanté esa copa de Hexatlón si si tengo muchísimas cosas que preguntarte sobre Hexatlón esta primera obra fue exclusivamente de fútbol de tu carrera tus consejos pero Hexatlón queda pendiente hermano ahí nos quedamos ya está hermano pronto la armamos y un saludo a toda la gente que estuvo al pendiente después haremos otra para contestar yo creo que si estuvieron haciendo preguntas o no no las vimos pero luego estaremos contestando preguntas les mando un abrazo a todos y Fer gracias amigo y ahí estamos pendientes un fuerte abrazo hermano cuídate mucho muchas gracias hasta luego bye 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 un saludo un saludo